¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa, como bien lo saben, no les voy a andar con muchos rollos, esta vez no, o al menos no tengo intención de ello, honestamente, pero creo que siempre es una buena idea para recordarles, como es de costumbre, todas las redes sociales, sobre todo porque, honestamente, he estado siendo más activa en general en varias de ellas, weird, ¿verdad? Mira, así que es por eso mismo que he pensado, pues es una buena idea recordarles a las cositas guapas donde pueden encontrarme cuando se trate de momentos en los que en YouTube no esté disponible para ellos, ya saben que me tienen aquí, pero también tenemos nuestro respectivo servidor de Discord que ha estado pasando por ciertas modificaciones, vamos a tener una púrriga para dentro de poco, para tener el servidor un poco más limpio, no mayor wea. También, por supuesto, pueden seguirme por Twitter o como ya hayan decidido llamarlo hoy en día, it doesn't fucking matter. También estoy más activa en Instagram últimamente por ciertos motivos, reasons, solo dejémoslo así y ya está, así que pueden ver también unas cuantas locuras de mi parte por ahí o incluso compartiendo más weas. Mi TikTok también, no se puede olvidar que ahí hay muchos de los shorts y otras cosillas que he dejado compartiendo por ahí. Y, um, do I forget something else? Como de costumbre tenemos también Coffee por si en algún momento alguno de ustedes se anima honestamente a dar alguna wea aparte de unirse a los miembros y demás del canal, pero esto es totalmente opcional. Claro está, no tienen que preocuparse por eso en estos momentos, también está un poco ahí para otros asuntos que ya no es la primera vez que me comisionan con referente para algo de doblaje. So I'm just saying it. Solo por si acaso. Y por supuesto, también como de costumbre, si quieren ver mayores locuras como las cosillas que han estado viendo en shorts y demás, no se deben perder en absoluto el canal de Twitch que le estamos dando un poquito más de vida con nuestros directos, haciendo de todo un poco. A veces centrado en cosas de just chatting, ciertas locuras que se nos ocurren, y ahí nos reunimos bastante con personitas tales como mi pareja, mis amigos, bueno, todo locuras. Reaccionando a weas o incluso jugando algún juego de vez en cuando, así que si quieren pasarse, estar un buen rato y reírnos, también nos pueden encontrar ahí. Por supuesto, también haré de vez en cuando en directos de YouTube como ya hice la otra ocasión, pero solamente si me quieren encontrar por otros lados. Ya saben a dónde ir, básicamente. So, this is all, technically speaking. También tengo Blue Sky, evidentemente, pero eso ya sabemos que por ahora es con códigos y demás, pero de cualquier manera supongo que lo dejaré. Todo esto en estos momentos lo pueden encontrar por ahí en la descripción de este video, por lo que pueden empezar a seguirme por ahí. Muchísimas gracias de nuevo una vez más a las cositas guapas por todo su apoyo. Y cariño, porque de veras, sin ustedes, los miembros y demás para aportar en esta pequeña familia, nada de esto sería posible. En estos momentos ya tengo seleccionado unos siguientes juegos que también vendrán con referente a las weas furry. También, a pesar de que se ha hecho un poco tarde, quiero tratar de hacer un Let's Try que habría estado bastante bien para el momento de Halloween que nos han pedido. Pero espero honestamente que cuando salga les guste bastante porque hay mucha edición implicada de por medio. So, de nuevo, espero que lo lleguen a disfrutar sin importar lo que. Por las demás cosas, entonces, nos iremos viendo por ahí en ese caso. Y recuerden, les adoro mucho, ositas guapas. Hagamos que el mañana sea mejor que ayer. ¡Les quiero muchísimo! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!